Mi nombre es Víctor Eliezer Valdé Encarnación, fecha de nacimiento es 12 de septiembre de 2008. Mi mamá se llama Elizabeth Encarnación Pérez, mi papá se llama Víctor Hidalgo Valdé Valdé. Comencé en el colegio de Nizao Nuestra Señora de la Mercedes, estoy en octavo y ahora estudio en Santo Domingo. Yo comencé a jugar pelotas a los 5 años en la Liga Chicho Valdé y llegué a la Academia de JR a los 12 años, estamos aquí ready. Porque lo disfruto y porque mi familia comenzó, comencé ahí y Humbert Bolzano es familiar. Francisco Lindor, porque se goza el juego y lo disfruta y apara muy bien, excelente, muy bien, apara lindo, hace jugada linda. ¿Y cómo es el juego de él? Él siempre lo goza y lo disfruta. El número uno, el sureto número uno en batten de to. ¿Y cuántos jorrones tú vas a dar en grandes líneas? 50, 40. ¿Y cuántas empujadas tú vas a tener? Muchas, 100 y pico. ¿Y tú vas a jugar sureto? Claro. ¿Y quién va a ser mejor sureto de República Dominicana? Víctor Eliezer Valdé Encarnación. Bueno, que se preparen, que estamos activos para todo, que tiren curvas, retas, cambios, lighters, que tiren de todo, que estamos preparados para ello. ¿Y quién tú eres? Víctor Eliezer Valdé Encarnación, el mejor. ¿Y qué te dicen? El Dago Mentado, el mejor. Yo soy JDB. El Dago Mentado, el mejor.